Hola a todos, bienvenidos al canal en Youtube de loscomensales.es Hoy vamos a narrar una experiencia que tuvimos en el restaurante El Pincelín situado en Almanza Como ya sabéis los seguidores de este canal hace poco estuvimos en Almanza también en un sitio mucho más, digamos, de tipo de cocina moderna que es Maralba donde tuvimos una comida extraordinaria Entonces sí que decidimos, ahora que estamos de paso otra vez por la zona pues parar en este de cocina mucho más tradicional y que hacía ya unos cuantos años que no habíamos visitado Podemos ver aquí que tiene a la entrada una barra que es bastante popular El sitio está muy bien montado y vamos a empezar con lo que comimos De entrada te ponen unas cortecitas de cerdo con unas almendras Las dos cosas están muy buenas junto con el pan y el aperitivo que te cobran Aquí vemos el pan que apenas probamos, la verdad, no tiene mucho sentido Si pides gazpacho pues que te pongan pan Pedimos un vino de Rodríguez de Vera, un vino de la zona De un bodeguero que hace unas cosas muy interesantes, la verdad Tiene un precio muy correcto y es un chardonnay que nos gustó bastante y acompañó muy bien toda la comida, como podremos ver Este es el primer plato que son crujientes de gamba Que vino en sustitución de un pulpo asado que no tenían en ese momento, se les había acabado y entonces nos sugirieron probar esto Bueno, es una gamba de muy buena calidad con un hojaldre y una hojita de menta que le da un toque pero bueno, está bueno, está bien pero tampoco es nada que vayamos a recordar para el resto de nuestra vida Pedimos media ración de foie, también muy rico bien presentado, venía con su pan de frutos secos perdón, pan de pasas y pan normal tostado calentito Y luego pedimos los gazpachos de mero y gambas Aquí vemos la torta, que te ponen al principio en un plato en el centro de bastante buen tamaño y aquí ya vemos los gazpachos servidos Su pimiento, su gamba, su atún, su mero Nuestro gusto nos pareció que llevaba exceso de pimiento y destacaba quizás un poco de más comiéndose el sabor del pescado Estaría muy bien con un gazpacho de carne pero con el de pescado nos pareció un poco demasiado Aquí podemos ver un detalle Y luego con la torta, pues te hacen la parte tradicional te lo envuelven, te lo enrollan y te lo sirven con miel Muy rico y muy clásico Ya, evidentemente no pudimos con postres porque las raciones de gazpacho son bastante generosas Y entonces, bueno, cuando le preguntamos al camarero si no lo estábamos pidiendo demasiado nos dijo que era correcto y luego la verdad es que no pudimos tomar postre Esto cuando pedimos los cafés pues nos sirvieron aquí una rosquillita por persona con una teja de almendras que estaba todo bastante bueno En resumen, un sitio muy bien montado un sitio para comer básicamente comida tradicional gazpachos y arroces que también tienen otras cosas, por supuesto y también bastante buenas y que, bueno, es una opción más dentro de Almanza que tiene muy buenos restaurantes Bueno, pues eso es todo Hasta aquí llegamos con esta exposición y recordaros que podéis seguirnos tanto en el canal de youtube de loscomensales.es como en el resto de las redes sociales como Google+, Facebook o Twitter así como suscribiros a nuestro boletín de noticias que enviamos una vez a la semana Muchas gracias y hasta pronto